La declamación presentada por quinto grado por la profesora Kaylee Cabana de la institución William Prescott. La declamación presentada por quinto grado por la profesora Kaylee Cabana de la institución William Prescott. La declamación es transmitir los sentimientos del poeta a través de la palabra. La declamación presentada por la profesora Kaylee Cabana de la institución William Prescott. La declamación presentada por la profesora Kaylee Cabana de la institución William Prescott. Características. Tiene que tener énfasis, entendimiento de la poesía, seguridad en el manejo escénico, intencionalidad y expresión corporal. ¿Qué hay que tener en cuenta? La dicción, la pronunciación y acentuación clara para que el mensaje llene con claridad, llegue con claridad. Nosotros cuando hacemos una pronunciación y al declamar tenemos que abrir la boca para que nuestra pronunciación sea clara y poner énfasis en las palabras que tienen acentuación. Y en lo que es más importante considerando también los signos de exclamación. La mímica es todo aquellos ademanes que ayudan a proyectar y expresar los sentimientos e interpretación del poema. Para ello nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo que está arriba? El cielo, las estrellas, el sol, Dios. Entonces cuando nos referimos a alguno de ellos señalamos la parte de arriba. Si estuviéramos señalando hacia abajo es cuando nos referimos al agua, al suelo, a la tierra. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la mímica tiene que estar en concordancia con lo que dice el poema. La voz, lo que se debe imponer, el tono es la altura de voz, el timbre es el matiz personal. Uno puede haber momentos suaves, momentos fuertes en que levanto la voz. La cantidad es la duración del sonido y la intensidad es la fuerza con que se produce. Cuando declamamos tenemos que ponerle alma, corazón y vida a nuestra declamación. Escuchemos una declamación.